Música Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Por qué estáis bastante bien más comentarán este capítulo número nueve ya? ¿Nueve? Madre mía, nueve de Selection Project, en fin. Bien, ¿qué decir el último capítulo? ¿Qué decir el último capítulo? ¿El verdadero latido de tu corazón o algo así? Creo que es, si no es fea la memoria. O algo así era, no me acuerdo ahora mismo. Vamos a ver por qué está fallando otra vez, como siempre, esta página de traducción, pero... Vale, claro, por si acaso, pero bueno. Si no es fea la memoria, es la traducción, ¿no? El verdadero tono de tu corazón. En este caso es el verdadero rostro de tu corazón. Pues bueno, de presión, porque nos cuentan de que la fase final va a ser de que siete se va a presentar. Como ya dije la última vez, cómo quedó el final, pues bueno, en esto inicia con lo mismo. De que básicamente tienen que decir quién de las nueve avanzarán. O sea, cuáles siete, mejor dicho, en este caso, cuáles de las siete van a quedar y van a avanzar al final. Y dos se van a ir para su casa. En lo cual es muy cruel de que hagan esto, de que tienen que votar. Porque obviamente todos están opinando lo mismo. De que hubiese sido mejor que hubiesen elegido los fans. Que así no hubiera remordimientos, ni nada. Lo cual, pues, nada. Nos empiezan a grabar los grupos, tanto Gas Cups, como Spisoda, como Susurena. Nos empiezan a mostrar otros grupos. En lo cual primero nos puestan a Spisoda. En la cual vemos ahí que están todas tristes. Y vemos a Hiromi. Vemos a Nagisa. Vemos a Nodoka. Vemos a Aho tristes. Y, pues, ¿qué decir el capítulo? Estaban todas tristes. Y Nagisa, pues, le dice que debían prepararse. Porque una vez que en uno voten a uno. Perdón, voten a una. Pues, deberían aprovechar para votar a la otra, a la siguiente, a la bar. Pero, claro, aquí, nada. Se siente mal Hiromi y el resto se siente mal. A mí me analiza también se siente mal. Porque, obviamente, están diciendo de que es muy cruel eso. Que no sé qué. Que lo mismo se merece. No se merece esto. Que aquí justo cuando estaba apuntando aquí lo que decíamos. Que excluirse así se salvan ellas. ¿Y qué pasa? Aquí, claro. Aquí Nagisa se pone a ayudar. Porque diciendo, porque todas piensan que... Me dan el libro a mí. Porque todas piensan que estoy planeando algo. No sé, que se pone a ayudar. Porque Nagisa me da pena. Todas se ponen a ayudar. Están tristes. Luego no muestran a... Gas Caps. En la cual, básicamente, Gas Caps, pues, básicamente, más lo mismo. En este caso, Uta quiere decir, vamos a eliminar a que esté peor, no sé qué. Después, Shiori dice, no sé qué, vamos a hacer un concurso, no sé qué, no sé cuánto. A ver si lo eliminan, en fin. Que no. Que no se deciden aquí, Mako, pues, acaba diciendo que no sé qué. O sea, no sé qué. Mama acaba diciendo de que no sé qué. O sea, me dice injustamente. Ya, por lo que leí en los comentarios, había gente que dice que Mako, porque se queda el resto, ella se va a sacrificar. Va a ser una de las que se va a sacrificar para que se vaya. Eso es lo que he leído en los comentarios de la gente. Lo cual me parece injusto. Luego aquí han surgido teorías de que en parte del opening se ve algunas sí, a otras no. Luego, en la parte final vemos a... ¿Cómo se llama? Vemos a Susu y Rena... Bueno, vemos a siete, menos a Susu y Rena, vemos a todas en un lado. Y Susu y Rena como alejadas, pero llegando hacia ellas. Como que da a entender también de que ellas son las elegidas de Susu y Rena, que no sé qué, que no sé cuánto. En fin, o sea, el seo brutal, puro y duro, teorías a mogollón. A puro y duro. ¿Qué más? ¿Qué más ha habido en el capítulo? Bueno, pues nada. Como decía, Gascas, pues, eso. Y tan cagas tanto Guta como Shiori de que no las peguen en el culo. No está querida. No está querida Mako. Pero bueno. Y bueno, Susu y Rena, pues, el más de lo mismo. Están tristes, no quieren que se vea ninguna. Y todos se sienten mal. En fin. Muy, muy, muy duro, la verdad, las cosas. Como son. Muy duro en el capítulo, la verdad. Muy, muy duro. Después llega un momento de grabación de todas en las que Kua Kau se empiezan a grabar. Porque quieren que elegir, de que la quieren que votar a ella. O sea, de que quieren que mantenerla. De que no sé qué, no sé cuánto. Como dando apoyo a sus fans. De que van a estar ahí, van a hacerlo hasta el máximo. En fin. Muy, 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 muy duro. La verdad es que el capítulo fue muy duro de tragar. Muy duro de tragar. ¿Qué pasa? Llegó la misteriosa cartita que envió esta querida Susu. A la persona que le donó en Kokoro y... Pues nada. ¿Qué pasa? La madre de Rena le dice que también tiene unas cartas. Que no sé qué, que no sé cuánto. Que las lea. Lo cual parece que la madre lo ha leído. Las cartas, obviamente. Hay de fans y de los órganos. Y pues nada. Acaba leyendo nuestra querida Rena la letra de Susu. Lo cual afecta. Aquí empieza a conectar todo. Aunque nosotros ya lo sabemos. Pero bueno. Le empieza a conectar todo. No sé qué. Le impacta. Vemos a una... A una Rena muy impactada, sorprendida, angustiada con Susu. No quiere ni verla. Luego está en el momento de las horas, las dos. La acaba discutiendo. Empieza a discutir. Como que primero empieza todo. Rena empieza a ignorar a Susu. No quiere ni verla. No quiere saber nada. Se va a un lado, a otro. Le toca grabar a Rena y dice... Venga, vamos a grabar. Y llega Susu y dice... Bueno, vale. Para luego lo dejamos. Muchas cosas, la verdad. Muchas cosas pasan. Después Susu se va a buscar a Rena. Y en ese momento está en la plaza. Se encuentra ahí y dice... No, no quiero verte. No sé qué. No sé cuánto. Se cabrea mazo. Y se le cae justo la carta que estaban mirando los renas. Se le cae Susu la de. Ve que es su carta. Dice que qué haces con esta carta. Y le pregunta... ¿Qué día te operaron a ti? Que no sé qué. Que no sé cuánto. Porque todo esto... Se está sorprendiendo Susu diciendo... Pero por qué... ¿Cómo sabes cuándo me operé? Y no sé qué, no sé cuánto. La carta lo ve y todo esto. Y se surge todo el problemón. Lo cual... Susu se siente mal por lo de esto. Porque Rena acaba diciendo... En tu corazón es el corazón de Akari. Y mi hermana. Lo cual dice que... Entonces, ¿por qué has tenido tanta suerte? O sea, ¿has tenido suerte? ¿Te apoya mi hermana? ¿Has tenido el poder de mi hermana? ¿O qué ha pasado? ¿Qué? ¿Por qué estás aquí? Como menospreciando a la pobre Susu. La pobre Susu está dolida. Y al final, Rena dice... ¿Por qué estás aquí? Mi hermana no. Esto fue brutal. Como dijo Rena. Y se fue corriendo. Susu la intenta detener. Le dan como un poco el corazón. Y yo dije... ¿Veras? 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 El corazón le dice eso. ¿Veras? ¿Veras que se viene? Rena se va corriendo. Susu la sigue persiguiendo con el dolor. Al final la va alcanzando. Rena se va más lejos. Se aleja. Rena llorando. Vemos a Susu llorando. Todos llorando. Más depresión en el capítulo. Es que... El capítulo ha sido para que llores como un desgraciado puramente. No he vivido más. Y ha llegado el capítulo, la verdad. Fue muy triste el capítulo número 8, la verdad. Me ha venido esa pena. Me dio bastante, bastante pena. No sé, querida Susu, Rena. Es que... A ver, es que... Tanto Susu... No, más que... Tanto Susu no. Rena se pasa bastante con Susu, la verdad. Me dolió mucho lo que dijo Rena. Se pasó bastante Susu la... O sea, con Susu la Rena. Se pasó bastante. Pero bastante. Es que no se me decía... O sea, no creo que haya dicho esas palabras. Sé que está dolida Rena. De que descubre la verdad. De que duele todo. Pero es que Susu no tiene la culpa. Ella no ha tenido la culpa de que eso le haya ocurrido a su hermanita. No tiene culpa ella. Me dolió bastante lo que dijo Rena, de verdad. Mucho. Kaegara no... Naka no Watashi. Yo en no sé qué. Yo dentro de no sé qué. Kaegara es que no sé qué es Kaegara exactamente. Pone ahí en el capazón, pero bueno. Que no me fieras a esas opciones de aquí. A ver. Vamos a ver. El corazón de Edo de Genario Amasawa Akari está en el pecho de Susune. El corazón de Rena se tambalea ante los impactantes hechos. A medida que avanza la entrevista, las intenciones de las nueve de ser tolas se solidifican gradualmente. Y yo, no voy a silenciar para que lo escuchéis. No voy a silenciar para que lo escuchéis. Es que se viene sad. Se viene más tristeza porque ya he visto las imágenes por encima. Las verdad todas tristes. Nada. Se viene la impresión pura y dura en este final. Es que lo estoy viendo. Lo estoy oliendo. Lo estoy oliendo. Es que se van a venir super sad las cosas. O sea, vemos aquí a Uta. Bueno, Uta como siempre distraída. Se ha guardado sentimientos. Ya sabéis cómo es Uta. Ya sabéis cómo es Uta. Vemos aquí a Mako triste en su entrevista con ella. Le vemos muy triste a Mako. Veamos a Hiromi llorando. Está sollozando y llorando de pena. Pero se está conteniendo. Vemos aquí a Arena hablando. No sabemos con quién, pero vemos a Arena como intentando comprender. O sea, calmada. Un poco más calmada a Arena. Y al verano nos vemos tan... Vamos, llorando y diciendo de todo a Susu. Vemos aquí a Susune. La vemos aquí. Y esta en la casa imagino que se ha encontrado con Rena. Y pues situación incómoda. Y aquí vamos a las nueve. Vamos a ver las caras, en verdad. ¿De qué estamos? Vale. Vemos a Aou impaciente. Nodoka impaciente. Shiori tranquila. Pero nerviosa. Nuestra querida Arena normal. Susune un poquito nerviosa. Nagisa tranquila. Uta no se da nota. Hiromi normal. Y Mako la vemos muy nerviosa. Porque con el brazo lo dice todo. Cuando uno está así con el brazo. Es de nerviosismo. Aquí está la caja que habrán votado. Imagino. Imagino que habrán votado. O que no creo que vayan a votar en el momento. Pero imagino que es en el momento que ya han votado. Y van a ver quién sale de ahí. Se viene duro el capítulo. Se viene muy duro el capítulo. En fin. Bueno. Vamos a ver las imágenes. Por cierto. Que no me esperaba esa discusión y todo. Y la carta. Y aquí hay gente diciendo. No. Y lo dije en directo. Ahí lo y pray 2 se mostró. Tanto. Tanto. ¿Cómo se llama? Kotonou. También se entera. Obviamente sabéis que Mace sabía de Mana en existencia. Kotonou no tenía ni idea. Sakura menos. Y aquí como que Sakura lo medio siente. El corazón de Mana. Y sus palabras la escucha. De cierta manera. Pero no la veo en mente. Ni nada. Y pues. Es poca cosa más. La verdad. Como que se me especula. Kotonou no lo acaba aceptando. Aquí en cambio. No. Aquí en cambio. La madre le da la carta. A Rena. Rena la lee. Sabe que es Susune. Susune le da la carta. Se impacta todo. Aquí se preguntan todo. Aquí se dice. De todo. Bueno. Se dice. No. Más bien. Rena dice de todo a Susu. Me dio bastante pena. La verdad. Me va a saber eso. Precisamente. Pero el último que Rena se hizo. Porque. Tú. Que fue muy duro. Es que. Muy duro. Muy duro. Muy duro el capítulo. Aquí está. El tono de su corazón. Aquí lo vemos aquí llorando. Es que fue muy duro gente. Fue muy duro el capítulo. Fue muy duro. Me dio bastante pena. Llorando. ¿Veis lo que digo? Las dos llorando aquí. De pena. Las dos. Una porque se pasó. Y la otra porque lo siente. Yo sigo diciendo. Susune no tiene nada que pedir perdón. Porque no es su culpa. No tiene nada que ver Susune. Con esto. Con su hermana. No tiene nada que ver. No tiene culpa nada. Pensé que esto era un meme. Y al final es verdad. Ya lo vi en la portada. Es como se entera. Es que. Las cartas. Salen corriendo. Es que encima ha sido un shock. Y yo dije. Cuidado. Verás. Verás tú que se viene. ¿Veis? ¿Veis? 20.000 teorías 20.000 cosas y tenemos cual será cierto y cual no y cuando se vayan juntas guiño guiño y demostrando que la Mako y la Oka son mami god no me mientan no me mientan aunque Shuri también tiene buen potencial pero bueno no es lo que importa en este capítulo ya que todo ha sido tristeza no tiene nada que ver pero bueno aquí es cuando la carta a nuestra querida rena aquí cuando se hacen las votaciones quiero saber qué es lo que mi hermana vio allá arriba aquí todo tranquilo y dice ¿por qué estás tú aquí? es que eso fue muy duro yo creo que eso le rompió totalmente a Shuri es que eso fue lo que más dolió a todos aquí en la entrevista lo de las entrevistas que leyó nuestra querida nuestra querida rena luego a Shuri en la entrevista en fin aquí se entrevistan a todas a todas se entrevistan aquí fue muy duro un capítulo la verdad fue para llorar fue para llorar y a mí de verdad se me escapó alguna lágrima ¿por qué no me esperaba esa crueldad? en fin disfruté el avance y ahora lo comentamos la verdad la verdad no me lo he visto bueno no me lo he visto la verdad no me lo he visto aquí me refiero en sí el audio del capítulo pero no me lo he visto aquí a ver vamos a volverlo a poner veo más cosas más tristes aún todavía va peor a ver vemos aquí a Akari recuerdo de Akari aquí cuando estaba en escena por cierto esta primera grabación de Selection Project vemos aquí la carta que había cogido rena que había leído perdón Susu y de rena tal cual es la que más y todo de Susu se siente mal la pobre Susu mira la que está todo ahí triste desolada y todo luego Susu la vemos distraída Uta llega empieza a hablar Uta con ella y Susune la vemos muy distraída Susune luego aquí vemos el cuaderno entrevistas de Rena bueno de la hermana de Rena de Akari y vemos que Rena lo ve está como medio arrugado y como que se queda sorprendida y lo van a tomar por culo el cuaderno como angustia desesperada vemos aquí a Noroka super triste con ganas de llorar Rena que quiere despejarse pero que no puede despejarse sin la mente Mako aquí la vemos triste como hemos visto antes y lo de Hiromi llorando yo es que de verdad se viene lo peor yo lo veo venir ya en fin vamos a ver que dice Panda-chan bueno como como siempre viene en Mood Kawai vale ha dicho no sé qué la legendaria Idol pero no ha entendido exactamente la palabra al principio vale vamos a pagar por así decirlo los recuerdos de la legendaria Idol Sexto Project vale dice que básicamente lo que está diciendo casi mente es la descripción que hemos leído dice que el corazón de Akari se encuentra en el pecho de Susune que las deparará a las chicas en este destino este nuevo destino que ocurre es que es lo que hemos dicho el corazón o algo así es que oculta dentro su corazón o algo así para así decirlo esto no tiene nada que ver con las audiciones o estoy muy emocionado con las audiciones ahora es que está brutal está poniendo una cosa brutalísima ahora mismo brutal simplemente se está poniendo hypeadísimo todo venimos que va a pasar el capítulo número 9 es que cada vez más salseante más salseo más salseo esto es como idol y previa era más salseo más salseo más salseo más salseo hasta que llegamos a la final venimos que va a pasar en fin nada más yo aquí lo dejo a ver qué nos trae de verdad el capítulo número 9 el viernes vale a ver si espero no mv que lo dudo pero si nos va a hacer llorar lo más seguro que sí hasta la próxima